Ahí da el último numerito y con ese numerito no le decimos adiós y hasta la próxima Y ya vienen los grandes amigos de Sonido Chiripa y después Sonido Monarca, sí señor Vamos a ayudar el tema que se llama... Y dózala, publicidades, el villano en tu primer aniversario De arte de Griselda Ángel y Víctor Salazar Y todos los villanos del sabor ¡Súbele! ¡Vamos a bailar el llanto de los villanos! Y dózala, publicidades, el villano en tu primer aniversario Griselda Ángel, Salazar y todos los villanos del sabor ¡Súbele! ¡Gracias de sabor! ¡Gracias de niños, hermanos! ¡Súbete! ¡Súbete! Una vez más Al azar Publicidades En la tierra del milagro Esta noche llegó el mamón ¡Ya va! ¡Combra, su amor es carlos! ¡Combra, su hija, su hija! ¡Esta noche viene malo gente en el perfecto! ¡Córrele! ¡Combra, su hija, su hija, su hija! ¡Combra, su hija, su hija, su hija, su hija! Y los éxitos siguen Gávez El taquino El que representa El sabor Taca Guerrero Ya llegó la encendida de la cumbia papá Y esto es Y su nuevo vestido Y el que representa Aguizapula Publicidad es Cantico Ya llegamos y estamos aquí Y estamos en niños malos Y el famoso Marigua Mira como dice Y va la cumbia y va la danza Y yo va lo que le atranza Y ahí llegó el famoso Marigua Y ese es la grima de la del payaso Esa noche en la central de la cumbia Publicidad es Luz Leiva Y ese es Ayayígui Sonido Monarca Ahí da el último numerito Y con ese numerito Pues no le decimos adiós Y nos casamos a la próxima Y ya vienen los grandes amigos De Sonido Chiripa Y después Sonido Monarca Sí señor Vamos a ayudar el tema Gracias